Hola Carmen, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Soy de Santa Cruz de Tenerife, estoy aquí porque vine a estudiar Económica, terminé el año pasado ADE y pues podía, por las convalidaciones, hacer un año más de estudio y pues bueno, aprovechar y aprender el idioma aquí en el alemán y bueno, llevo aquí desde el 2010. Como pueden ver, pues estamos en un barco flotante a las orillas del río Rhin y pues bueno, si se fijan, pues hay unas vistas bastante bonitas de la ciudad, al fondo está la torre de televisión y bueno, es una cosa bastante típica de Dusseldorf. Es el río más utilizado de la Unión Europea, mide 1.230 kilómetros y solo es navegable 880 kilómetros. Históricamente podría decir que hubieron problemas fronterizos entre Francia y Alemania y también un dato curioso que fue un límite a la expansión del Imperio Romano. Cuando hace mucho sol también pues los alemanes aprovechan para tumbarse horas y horas aquí sentados contemplando pues las vistas, ¿no? Estamos en la Burgplatz, como ven es una plaza pues bastante amplia y bonita del casco histórico de Dusseldorf. Si se fijan detrás tenemos el museo de navegación y un poquito más atrás está la Basílica de San Lamberto. Como ven pues es de estilo gótico, la torre está un poco torcida y es debido a una reconstrucción del siglo XIX. Debido a un incendio pues se construyó pero con madera mojada. Y cuenta, se dice, la leyenda que si una chica joven, virgen, se casa en esa Basílica pues retoma pues su estado anterior, ¿no? Aunque sigue torcida así que... Y les he traído a la Markplatz. Es la plaza donde se sitúa el ayuntamiento, como lo ven a mi izquierda, y que conserva la misma fachada desde el siglo XVI. Y como buena economista que soy, aquí detrás hay un reloj. Me fijé que es el tiempo que lleva Dusseldorf sin deuda pública. Y son tres años, 215 días y todo lo que llevamos aquí el día de hoy. Y la verdad que es eso, se caracteriza por una ciudad con una riqueza económica importante y solo hay que verlo pues en el ambiente, en la calle, en los coches de lujo y todas las tiendas que hay. Estamos en las calles de los bares y restaurantes de Dusseldorf. Es una calle bastante popular porque se dice que es la barra más larga del mundo, porque hay 260 entre restaurantes y bares. Ahora mismo nos situamos en la calle de los restaurantes españoles y la verdad es que hay bastante ocio, tanto de día como de noche. Y les quería enseñar una cosa curiosa de esta calle. Snyder Bibel, que es un sastre, un personaje conocido de una obra de teatro, tiene un secreto que tienen que descubrir. Y si lo descubren, como dice la placa, pues les dará buena suerte. Y como a lo mejor les es difícil, pues se los enseño yo. Y si ven, pues es un ratoncito que se ve allí. Ahora vamos a visitar un restaurante español también. A este le tengo un especial cariño porque el dueño es canario. Bueno, este señor es Paco Reina, el dueño de este restaurante, el Lazo, aquí en Dusseldorf. Hay que trabajar como en todas partes, pero está más tranquilo, seguridad. La economía está mejorando mucho en comparación con otros países. Cuando alguien pide cosas canarias, pues la hacemos especialmente lo nuestro fuerte, la carne argentina y la de pescado. Pero cuando hay alguna cosa canaria, se la hacemos también. A veces papas arrugadas, hacemos un sancocho. En mojos canarias siempre se nos parten, porque esa es la tradición canaria. Eso no puede faltar a un canario en ningún país del mundo. Y de aquí nos vamos a la Cónix Salé, que es la calle comercial de Dusseldorf. Y les voy a presentar además a mis amigas españolas. Aquí están mis amigas españolas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien. Bueno, que nos vamos de compras, ¿no? Venga, vamos. Estamos paseando ahora por la Cónix Salé, que es la avenida comercial de tiendas de lujo, de firmas internacionales y en la que, bueno, son solo algunos los que pueden permitirse el entrar aquí. Bueno, la gente, la verdad, sobre todo en invierno, me di cuenta que tenían como colores tristes. Todos vestían gris, negros, colores bastante pálidos. Y yo, claro, acostumbrada a mis trajitos de verano de floritas y tal, los traje aquí, no... La verdad que no me los puse nunca. Y bueno, y también problemas con la nieve y... Sí, verdad, yo traje todos mis chacones y, claro, con la nieve no me los pude poner. Ahora vamos a entrar a una de las tiendas de Cónix Salé y a probarnos cositas, a ver qué tal. ¡Gracias! Vámonos a Bojón, que es donde nosotras vivimos y ya verán que es una ciudad también muy bonita. Vamos de camino para Bojón, en el tren, que es donde estudio y vivo, ¿no? Les voy a explicar más o menos cómo van los medios de transporte. Si tienes esta tarjeta, por ejemplo, de la universidad, que pagamos a principio de semestre, que sale unos 230 euros, son como los impuestos alemanes, pues podemos viajar gratis por toda la región nuestra, que es la Nordheim-Bestfallen, junto con el Semester Ticket. Y la verdad es que nos aporta un montón de ventajas, sobre todo los fines de semana, porque nos da por viajar a diferentes ciudades y conocer toda Alemania. Está el problema que a lo mejor se te olvide la tarjeta o el Semester Ticket y, como le pasó a mi amiga aquí, Charly. Un día nos íbamos de fiesta y tal fuera y se me olvidó la tarjeta y me multaron. Son 7 euros de multa si ibas el papel sin la tarjeta. Si vas sin billete, como en cualquier viaje normal, te multan con 40 euros. Ya estamos en Bosmo, que es la ciudad donde vivo y estudio, y ahora les enseñaré la zona de la universidad y todo eso. Mira, ahora estamos viendo a un compañero mío de la universidad. El Semis, aló. Aló. ¿Quién es Tenerife? Tenerife, ¿quién es? Super. ¿Le hemos enseñado alguna frase en español? Vamos, vamos, lo que me faltaba por escuchar. Es alemán, pero es de origen turco y la verdad que me llamó bastante la atención cuando llegué porque hay un gran número de habitantes turcos aquí en Alemania, sobre 2 millones. Me voy a despedir de ellas, las vemos a la noche y les voy a enseñar la zona por aquí. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Este es mi lugar preferido de Bosmo, en el lago Kemnade. Como pueden ver, pues, da una sensación de tranquilidad y todos los fines de semana los paso aquí. Echo de menos, pues, lo decía siempre, ¿no? La familia, los amigos, mi perro, la playa, el solecito sobre todo y los huachinches. La comida de allí, me acuerdo, pero vamos, prácticamente todos los días. Y el salir con mis amigas y meternos en el primer huachinche que veíamos, no sé, todas esas cosas que allí a lo mejor pasan por alto. No, no le das importancia aquí, pues, empiezas a darle la importancia que tienen y a darte cuenta que, no sé, lo valoras mucho más todo. Dejamos atrás el lago y el bosque y ahora les enseño el sitio donde vivo. Aquí es una residencia de estudiantes. Les he traído aquí porque es la parte más bonita de la residencia. Como ven, se ven unas vistas bastante bonitas de Bojum. Y los fines de semana se pueden hacer chuletadas y se pasa, pues, un bonito rato, ¿no? Aquí están mis amigas. Hola. Que ya las conocen. Y he traído mi Tandem. El Tandem es una forma de mejorar el idioma. Yo le enseño español y él me enseña alemán. La verdad es que es una forma de hablar alemán y obligarme a mejorar el idioma. Ahora nos vamos a Bermudas, que es la parte de ocio de Bojum. Y nos despedimos de mi Tandem. Muchas gracias y nos vemos esta semana. Chao. ¡Adiós! Ya hemos llegado a la calle de Bermuda Drive, que es la parte de ocio nocturno de Bojum. Como verán, pues, está bastante llena, ¿no? Hay bastante ocio. Y, bueno, se pasa bastante bien por las noches aquí. Hombre, los bares son similares porque son bares de estudiantes. Lo que a lo mejor en los bares de La Laguna, por ejemplo, empezamos 11, 12 a tomarnos algo por ahí. Y aquí, pues, empiezan desde las 7 de la tarde, 8 de la tarde a tomar las coquitas o las cervezas. Pero de resto, más o menos, bien. Aunque las terrazas hacen un poquito más de fresquito, pero se está bien. ¡Halo! ¡Fina! ¡Halo! ¡Migues! ¡Alelgues! ¡Es claro! ¡Hueves! Me gusta mucho tener relación con los alemanes y para conocer la cultura, mejorar mi idioma. Bueno, pues, nos quedamos aquí tomando algo y les veo por Tenerife. Un saludo a mis padres, a mi amiga Paula y a todos por allí. Besitos. ¡Adiós! ¡Adiós!